El único propósito que tienen las Sagradas Escrituras es la salvación. Cada versículo, cada mensaje, cada revelación que encontramos en la Santa Biblia, tiene la finalidad de prepararle al ser humano para su salvación, mediante la gracia de Cristo Jesús y el reconocimiento de su amor infinito por cada uno de nosotros. El corazón de cada mensaje en la Biblia es el amor, es la esperanza y también la paz. Aunque en la Biblia se narren hechos, se anuncien acontecimientos terribles que van a asolar al mundo por causa del pecado, pero estos mensajes no tienen que ser predicados de tal manera que infundan miedo, terror y angustia en las personas. Dios no quiere que sus hijos vengan a Él por temor o por miedo, sino que sea el amor, la causa y la motivación que nos lleve a Cristo. Debemos seguirle a nuestro Dios por amor. Debemos procurar obedecerle a Dios por amor. Debemos trabajar en la predicación de su santo evangelio por amor. Debemos prepararnos día a día por amor. Debemos soportar todas las tribulaciones por amor. Por amor y solo por amor a Dios. Debemos cada uno de nosotros acercarnos más y más a nuestro amante Salvador. El miedo, querido amigo, querida amiga, no proviene de Dios. El miedo ingresó a este mundo junto con el pecado como resultado de sus terribles consecuencias. Es Satanás el que usa el miedo para atemorizarte, para que se implante en tu mente la idea de un Dios verdugo y castigador, de un Dios implacable e insensible. En otras palabras, a través del miedo, Satanás pretende desnaturalizar, desdibujar el verdadero carácter de Dios que es el amor. Por esto, en la Biblia encontramos profundas promesas de ánimo y consuelo. Vamos a leer tres versículos importantes. Isaías 41.10 No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Josué capítulo 1, versículo 9 Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Otro versículo, Isaías 41.1 Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Estos y otros versículos caen como suave bálsamo a nuestra vida. Nos aumentan la fe y la confianza de que jamás, jamás estaremos solos. Que a pesar de los problemas, las dificultades y las tragedias, la mano poderosa de Dios estará allí para sostenernos, para levantarnos, para librarnos de las garras del enemigo y sobre todo, para darnos la victoria. Por esta razón, queridos amigos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca perdamos la fe, ni desconfiemos del inmenso amor que tiene Dios para cada uno de nosotros.